El capítulo anterior de Safari Wasungu nos dejó, aún más claro si cabe, que la comida es un importante foco de conflicto entre nuestros exploradores. Cada vez que llega la hora de comer, nuestros Wasungu tiemblan. Si tú no puedes comer pollo o no quieres comer el arroz, te tienes que preocuparte antes de decirme a mí, no lo mezcles para mí. Y si me dices antes, yo no lo mezclo. No. Porque estoy hablando con otro, no estoy hablando yo. Hablar porque si no sois unos hipócritas, vamos. Llévelo a ver. No, no me apetece. No, no me apetece. Bueno, pues hoy, pues entonces tranquilamente hoy cocino yo. Vale, pues me da para ello. Y si no os importa. Coman, que tras una discusión con Ramón se prestó voluntario para hacer la cena, se pasó con la pimienta. ¿Qué diferencia hay entre lo que hizo ayer Ramón contigo a lo que has hecho tú hoy con la pimienta conmigo? Es que a mí me da igual. A ver, ¿sabes cuántas veces? Coman, estoy hablando. Estoy hablando, estoy hablando. Y una persona que no es tolerable, que no tolera. Y una persona que no es tolerable te dice más tarde que eso no le gusta. Cuando te va echando tal te dice que a mí no me gusta la pimienta. Cuando es un pimiento que se va a estar utilizando en todas las comidas que llevamos por ahora. Si no entiendes desde un principio que no estamos hablando de ti, Coman, no vas a llevar ninguna parte. No estás hablando de mí. No estamos hablando de ti. Tú no. Coman vio lo difícil que era agradar a nuestros hambrientos exploradores. De hecho Ramón no se dignó ni a probar el plato que había preparado el cantante del Electro Young. Hay cosas que para meterme en la boca pues tiene que tener algo y no solamente osadía. Y Turralde, viendo que el cocinero está cada vez más apartado del grupo y con la intención de mediar, intentó convencer a Ramón, pero no hubo manera. Quizá los exploradores necesitaban un poco de intimidad y pasar más tiempo en pareja. Y así llegaron a Pugo. Allí les esperaba un reto muy especial. Las parejas debían encontrar alojamiento para pasar la noche en esta dispar ciudad. Ramón y Virginia fueron los más rápidos en encontrar un techo para dormir. Pero parece que esta pareja sigue sin cuajo. Llevo un tiempo un poco, pues, contenida, ¿no? No acabo de encontrar mi sitio. Todo lo contrario les pasa a los edus. Cada día están más unidos, se compenetran a perfección y parece que uno suple las carencias del otro. Tú eres un hacha, chaval. Yo me desmoladito enseguida. ¿Por qué? Porque es muy... esto es heavy. Cuando pensábamos que esto ya iba a ser... Un desastre, un desastre. Sí, yo no daba mucha fe y así porque soy un poco... Pero vamos, que al final, tío, eres un fenómeno impresionante. Coman y Bego fueron los únicos que gastaron parte de su dinero en comida. La modelo no sabía inglés y todo el peso de la prueba cayó sobre Coman, que tampoco dominaba muy bien el idioma. ¿Hablas bien inglés o no? ¿Quieres hablar tú? Otra vez. ¿Que te sube o que no? Bueno, pues dejaré cuestionarme. No, pero no. No te estoy preguntando. Que si sabes bien o no sabes, no sé tu nivel. ¿Y cuál es mi nivel? Que no lo sé. Por eso te estoy preguntando. Los ganadores de la prueba fueron Yongli y Arantxa. Ejercieron de profesores y les enseñaron algunas técnicas para ligar a los jóvenes de Upu. Cuando te encuentras una chica... ¡Wow! ¡Qué hermoso! Eres muy guapa. Eres muy guapo. Eres muy guapa. La pareja siempre va a ganar y no se iba a conformar con un techo para pasar la noche. Así que Yongli logró dos puntos de la victoria con una moneda de un céntimo de dólar Namibia. Entonces nosotros no hemos gastado nada, pero tenemos 210 céntimos de dólar. 210 céntimos. Bueno, Arantxa y Yongli, por esta moneda habéis ganado el reto de esta etapa. Ese céntimo hizo que Yongli y Arantxa deshiciesen el empate que había en el primer puesto de la clasificación y lideren el ranking en solitario con cuatro puntos. Peijama es el jefe de Yatungua, la aldea jimba que acogerá a los huasungu en esta nueva etapa. El safari se adentra en la Namibia más ancestral. Marcará un antes y un después en la vida de nuestros exploradores. Una experiencia que jamás olvidarán. Si no te hagas la camiseta, en este reto no vas a poder ganar los dos puntos. ¿Son estas amenazas? No, no, ninguna, son las reglas, Yongli. No es ninguna amenaza. De hecho, puedes hacer lo que quieras. Ocho, es que no sé, es que, ¿me lo explicas? En este momento se puede no grabar. Oye, de verdad, por favor. Que os vayáis a la habitación. Sí, ahora, espérate. A una de esas. A un churumbel, por favor. No, no, no. A un churumbel. Me acabo de acojonar, que lo sepa. Esto me da más miedo acumulado. Lo que no me hace gracia es dormir aquí, porque me da igual que sea África o Europa, me da igual que sea África o Europa, pero me haga falta. Yo soy maniático y siempre duermo donde creo que tengo que dormir. No me sigáis, hombre. ¿Vale? 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 No, 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 no. Tenemos de todo. O la cárcel. O la cárcel. No os ríais, el desgraciado. No voy a poder volver a ir, hay odio. Es mi vida. Voy a ir a visitar a mis familias. Vamos, chicos, bajar. Sí. Buenas, ¿y tú? Exploradores, por aquí, por favor. Hungry, ¿eh? Soy Dora, la exploradora. Lo que pasa es que estoy pasando un mal momento. Jogurina, bienvenida de nuevo. Hola, muy buenas. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ya, fíjate. ¿Estás vestido de forma especial para la ocasión? Por supuesto. ¿Sí? Claro. Bueno, chicos, nos encontramos en Epupa, al noroeste de Namibia. Famosa tierra por sus cataratas que dan nombre al lugar. Aquí arranca una nueva etapa. 20 kilómetros más al norte se encuentra el río Kunene, que es frontera natural entre Namibia y Angola. Así que las montañas que veis al fondo, aquello es Angola. Atentos, porque aquí comienza un nuevo reto. Con lo opuesto, seguís la carretera y os encontraréis de qué se trata. ¿Vale? Lo tenéis que buscar a vosotros mismos. Yo voy a pasar por de encima. Disfrutad de la experiencia, chicos. No, no. Tú has venido, tú maricona, has venido que vamos, esta prueba si ganamos es la madre que me parió, porque como sea correr detrás del león con estas pintas... Pero que sea nadar, porque ya tengo el flotador. Ah, bien, eso viene tan bien. Entonces nos viene muy bien a ti y a mí lo estás flotado. ¿Hay gente que atreva? Sí, pues como nos hagan comer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que todos tenéis que buscar la manera de convertiros en Jinba esta tarde. Ahora sí, cano, ven. ¿Ves? Yo también, dice. ¿Qué? Ahora sí. Vamos todos. ¡Guasungu! 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 Sí, yo voy a entrar aquí, pero vamos a ver cómo, cuando salgan ellas, porque hay un poco de espacio dentro. ¿Puedo entrar? Venga, va. ¿Puedo poner algo en mi cabeza? ¿Puedo poner algo en mi cabeza? No entiendes. No entiendes. No entiendes. No entiendes. No te caes y no te caes. El pelo... Bien. Esto mola. Ahora solo me falta un palo. Es que es ridículo. O sea, justamente hoy... ¿Por qué me falta? Pero es que es ridículo, o sea, es ridículo. O sea, lo que no pretendo, o sea, por favor, o sea, que sea esto una ridiculez espantosa y respeto, sobre todo, hacia ellos, porque yo a mí, vamos, me puede dar un poco igual, pero se pueden sentir súper incomodísimos, o sea, que... Así. ¿Un bambara? Sí, uno más largo. Un bambara, un bambara. Que es muy cortito, que se me ve el culo. Un bambara. Un bambara. Sí, pero este... Sí. Este... Yo quiero este... ¡Ah, ah! ¡Oh! Sí, porque es que no es macaco. ¡Uh! Es un poco encerrona. O sea, no tenía ni idea de esto. O sea, podría haber venido de gordo y es mucho más fácil. O sea, es que ahora es un poco heavy. Pero podíais haber avisado. Sorry. ¿Puedo ponerme yo también de eso la cabeza? ¿Eh? ¿No me va a olvidarme mío? Yo venía a esta... a esta aldea. A comer. A por una cabra. Beee… Bojinó pollo. demonstrating que...? A horno... 180 grados. La mitad para ti y la mitad para mí. ¿Dónde está el bufet de la aldea? ¿Dónde está el bufet? ¿Dónde está el bufet? ¿Dónde está el bufet? ¿Dónde está el bufet? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Tú quieres enseñarles el chiquichiqui? Eh... Tampoco fuerte. Es que luego hay que sacarlo. Tío, somos cabezas así. Qué maravillas. Ya estoy más relajada. Ya estás, ya. Ay, mira, se me arroce que hoy día. Con el conjunto. Es que estoy con los candecines. Estás súper conjunta. Tú no enseñes. Ya. Tienes que flipar. Es que esto, en la vida, ni aunque quieras. No. Ni aunque pagues, lo que tú quieras. ¿Cómo te comunicas con ellos? ¿Cómo te comunicas con ellos? ¿Pues písame como tú? ¡Oh, mojimba! ¡Oh, mojimba! ¡Oh, mojimba! ¡Oh! 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 ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va la vida! ¡Oh, mojimba! Típico de ríen como en otras haremos lo mismo. Típico de ríen como en otras hacemos lo mismo. Esto no puede ser cierto. Todos me hablan, todos alucinan, viéndome, me tocan y la verdad que estoy en un sueño. Tú eres la gran kangaranga. Eso sí, ahora ya son amigos. Tú eres Tarasun. Muguruza. Muguruza. Así, tal cual. Y aquí tenemos a Korkatu. Yo qué sé lo que soy. Tal vez mejor ser sujetador. No hemos dicho antes que es mejor sugerir, más que mostrar. No. Que era más erótico el sugerir, el mostrar. No, no, no. No te creas. Yo esa parte. Buongi. Ya. Buongi. 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 Esto es barro, eh. Sí, sí, sí. Con maderas. Ahí vamos a dormir. Sí, eso parece. No te gusto de africana. Me encantas de india, de africana, de chilena. Pero no me toques, por favor. Un abrazo. Uno, un segundo. El amor. Entonces eso no es amor. El amor. El amor. Ayer ya nos tuvimos que ir al supermercado a gastar dinero porque él no quería comer de ningún sitio, porque no, que nos enfermamos y es muy escrupuloso. Entonces yo lo veremos al ratito, pero yo creo que hoy uno no cena. Vamos a cenar aquí. Aquí vamos a cenar. Mira las cazuelas. Cuma, relájate. Estamos en África. Métete en el país. Y así no vas a sufrir. Un poquito de pollo con arroz. Eso es. Y con pimienta. Ya verás lo que vamos a liar. Una cosa que nunca haría, que es comer así sin más, comida ajena, pues obviamente no lo hice por ese momento. Lo hice porque soy así. Y eso no va a cambiar de un día a otro o de un momento a otro. Eso es imposible. Por lo que estoy viendo, vamos a tener que caminar kilómetros. Obviamente aquí no se ve ninguna gota de agua cerca. ¿Es demasiado largo? ¿Es mucho agua? ¿Dónde está? ¿Ya? Pero aquí. Ahí me gusta. Ahí me gusta porque hace el canal. ¿Y suena? Lo que no me hace gracia es dormir aquí, porque me da igual que sea África, Europa o donde haga falta. Yo soy maniático y siempre duermo donde creo que tengo que dormir. El verdinche ya lo he echado, o sea que más tranquilo. Perdón. Yo, yo le animo, no os preocupéis. Seguiremos así. Eres una más, Kari. No te preocupes ya, disfruta. Vivir la vida loca. Es una super experiencia, así que ya, relajate. Como no cambies el concepto, aquí, pues eso, estás muerto. Pero tú fíjate contentos, sin ninguna prisa. Es decir, tú vienes, vamos a llenar todos estos botes y aquí están, sin ninguna prisa. Vienen, se sientan, miran. Y te has fijado que se pongan nerviosos, que digan, joder, que tengo prisa. Lo más importante pueden tener, que hay agua, comida, el techo. Mira, ya se está llenando. Tú fíjate por los bordes, John. Sí, sí, sí. No voy a verte aquí. Hay mosquitos. Están en todas partes. Están persiguiendo. Ay, Dios. Ya, coman. ¿Ya saben los mosquitos? Bueno, pero... ¿Has notado un picón? Pues bueno, pues que como todos, coman. Tú estás muy tranquilo, que te piquen, ¿eh? Pues que, ¿qué vas a hacer? Pues luchar. No, luchar no, pues disfruta. Esto, tucutucu, quitamos, por favor. No, ¿qué te pasa ahora? De repente. Pues porque me dio en la cabeza. La broma, yo estoy cogiendo frío. Sí, es frío. Es como calor. Tú lo que querías era tocar cacho, ¿no? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Choco, choco. Bueno, sí, ¿no? Vamos, ¿no? Genial. Ahí, okongu. Eso es. Es que nosotros no tenemos sus condiciones físicas para comer este tipo de cosas. Sus condiciones de organismo para comer este tipo de cosas. No sabemos... O sea, es agua amarilla. Del manantial. Hombre, supuestamente hervida, pero yo tampoco las tengo todas conmigo, no sé. O sea, que han cogido un palo del suelo y están removiéndolo con un palo del suelo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, con el cuello o no? Sí. No estoy seguro. Primero que terminen de cocinar. Lo veo demasiado sucio. Entonces, si no voy a comer de aquí, yo os voy a ir al camión o lo que sea y voy a coger comida de ahí. No, yo tengo un estómago muy débil y por la mínima me voy por las patas y no voy a jugar con mi salud. Entonces, lo siento muchísimo. Pero esto, hay cosas que sí. O sea, pintarme y tal, sus bailes, sus costumbres, ciertas cosas, ir a por agua. Vale, sí. Todo bien. Pero cocinar, como están cocinando, para mí no... Yo sí, yo voy a probar. No sé, tal y como está la cosa me la están poniendo como que me la voy a jugar, pero no, no sé. Me apetece probar, aunque sea un poco. Ahí está el autobús y somos... Y vamos a por comida y ya está, por saco. No, no, hombre. Escúchame, tenemos un palo. Yo sí, yo sí voy a probar. No tenemos el mismo organismo que ellos, que están acostumbrados, pero esperemos que no nos pase nada y ya está. Pues me parece una cocina primaria, una cocina cultural de aquí. Totalmente de esta zona, porque curiosamente en casa del cura también tenía un puré de demoniato. Estás un ratito con ellos, de repente viene como la madre, no sé, parece como que tiene miedo de... No sé. Estamos diciendo que a pesar de ser todos tan pequeñitos, prácticamente no lloran. Es como una falta de respeto que hay. Sí, pues entonces diréis que se quiten los sujetadores, ¿no? Falta de respeto, ¿hablamos de falta de respeto? Pues no, joder, no es falta de respeto. Sino que tengo un frío que te cajas y no es una falta de respeto esto, joder. Vamos. Yo si estuviese tan fuerte como ellos, pues estaría desnudo totalmente. Pero bueno, no estoy tan fuerte, ¿sabes? Pídeles una manta. Uy, no, 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 la camiseta esta está genial y no hace falta molestarles a ellos. No, es un problema mío, es un problema de prejuicios, de muchísimas cosas. Pero bueno, que yo de repente... ¿Lucha interior? Sí, porque... ¿Por dónde estamos? No, por el respeto, respeto. Tengo frío, me estoy acatarrando y necesito mi camiseta, por favor. Pídeles unas mantas, primero. ¿Por qué no les pides unas mantas? Porque necesito la camiseta más una manta que voy a pedir, por favor. ¿No sabes cuánto habría de estas mantas? ¿No las has probado? Ya he probado una antes. Inténtalo. Esto tiene un esfuerzo. Ya he probado una, ya he probado una. Necesito la camiseta más una manta. ¿Y dónde está? ¿El qué? ¿La manta? ¿La manta? Hombre, antes la he cedido a Begoña. Pues pide, a ver si tiene la nata más gorda. ¡Uh! ¡Rimba! ¡Mmm! ¿Está bien? ¡Mmm! ¡Come la gacha, señor! Es que no sé que son gachas, pero me sabe a pan. ¡Se para mí solo! ¿Vamos a comer? Bueno, por nada. ¿Vamos a comer? ¿Por qué tengo hambre? ¿Qué amarillo conmigo? Y ya. ¿Ves? Un torrón. Y está rico, ¿verdad? No me sigáis, hombre. ¿Vale? 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 Oñanma, oñanma, o llanma, o mañu me. O mañu me. O mañu me. ¿Han? ¿Van? O yifema. O llifema. O llifema. O llanma. O llanma. O mañu me. O mañu me. O mañunde. Estamos diciendo que si luego hay encima unas hierbas, de esas que te ayuden a dormir, que empiezas a bailar al ritmo, vamos, voy a tomarme toda la caldera, como Bélix. Chicken. No, como algo. Chicken. ¡Que él no quería! ¡Va, tranquilo! Tranquilo no, o sea... Ya va a morir por uno, que muera por dos, que muera con el estómago lleno. Que muera con el estómago lleno. Escucha, te vas a intoxicar ahí dentro. Cuchillo, toma cuchillo y haz astillitas pequeñitas. Sí, sí, estoy haciendo. Esta noche cuando entre el frío me vais a decir... Ya os diré yo. Ya sé, el humo, no sé cómo, igual es por estas aberturas, pero el humo no se queda dentro y sale. ¿Eh? No, no le quiero. Edu. Edu. Vaca baja. Vaca baja. Vaca baja. Vaca baja. Vaca baja. Vaca baja, Edu. Omede. Omede. Húmede. Y... Odoñose. 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 Odobe. Omede. Odoñose. Odoñose. Es que hoy es para no dormir. Hoy es para el tema, comprendes, unas pócimas así que sepan ellos... Unas hierbas, unas hierbas. Unas pócimas que sepan ellos y nada, y pillar toda la noche y nada. Y... Bueno, poesía, lo que sea. Vamos a buscar la manta. ¿Eh? Aquí hay una manta. Curioso. Unas hierbas. ¡Vaja! O места. Oof... ¡Va! ¡Va! A mo chip! ¡Va! 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 No te gusta dormir conmigo, podemos esperarnos un poquito así, abrazarnos para tener menos frío. Sí, sí, te espera. ¿Eh? ¿No quieres rozar cebollita? A mí lo que más me preocupa es la humadera que va a haber aquí, ¿eh? No, 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 no apagues el fuego tú, no apagues aún. Apágalo porque si no va a seguir habiendo humo. Pero se apaga luego, primero se coloca uno y se duerme y luego se apaga el fuego. Joder, mira. Ya la apago yo, pero no apagues tú aún. Me cago en la hostia como me apagues tú. Te hace falta un poco de espacio para empezar a entender una serie de cosas y comparar dos tipos de sociedades totalmente diferentes, ¿no? Y esta noche, pues, vamos a sentir una nueva experiencia de dormir aquí con lo que tenemos. Oye, me voy a morir aquí. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Ah, es su casa. Es su casa. Esto es maravilloso. Podéis entrar, ¿eh? Nos quedamos durmiendo. Chao. Chao. Buenas noches. Ya, Rana. Ya. Ya, Rana. Bye. Carra, carra. Esto que había fuego ahí enfrente, digo, joder, me voy al fuego porque tengo un frío que te cagas. No, pero dentro se estaba bien. Dentro. Yo he pasado un poco frío, ¿eh? La verdad. Baja la temperatura también del… Y luego, pues, las brasas que hicimos… estaba calentita, ¿eh? En la tienda. Las brasas, sí. Pero después ya se van las brasas… Y a tomar un culo. Entra el aire. Las cabras han empezado a hacer un ruido más raro. Ya se han empezado el macho. Buenos días, chicos. Buenos días. Mira, queda calordito. Buenos días. Ya no sé si soy una persona, un Pokémon, un Pitbull o qué soy. Me parecemos cabernícolas aquí, ¿eh? Totalmente. Nos falta el hueso aquí. Yo soy… Y ahora mismo ahí, Vilma pica piedra. Han limpiado la cacerola fenómenamente. Tres veces con agua. Le han echado ahora agua. Esta va a hervir. Y lo que no sabemos es lo que le van a echar al agua. Cae para desayunar. ¿Qué tal anoche? Uh, fatal. Se nos apagó las brasas. ¿Y qué alternativa cogiste de quedarte en la cama? De quedarme en la cama. Amigo, entonces tiene más frío. Bueno, ya. Me han vuelto a vestir de escena guerrera. Nosotros hemos dormido con la familia. ¿Ah, sí? Sí, sí, hemos dormido con tres críos. O sea, un bebé, dos, una niña, un niño, la madre, y luego los demás críos fuera y el padre también. ¿Qué tal es que no he dormido nada mal? A gusto, en un sitio diferente. Pues bien calentita, que el día anterior pasé mucho frío. Y Edu pues duerme poquito y ya está manteniendo el fuego toda la noche. Pasó de mujer a, yo qué sé, bueno, de mujer. A Pokémon. Pasé mal rato, ni mal rato, pero... ¿Con la noche? No, el ruido de que igual se pudieran sentir mal ellas. Eso sí. Pero fíjate cómo están. Venga, venga, ya hablamos. Venga, venga, ya hablamos. Venga. Tengo un par de... Venga, queda una... ¡Venga! 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 ¡Venga, ven aquí! ¡Venga, ven acá! ¡Paneca! ¡Meterle fuerte para abajo, no tenés miedo! Sí, no, no, si no es miedo. No sufre. Es dirigirlo. Yo no había ordeñado en mi vida. Vamos, ni vaca ni menos una cabra. Y menos en África. Y el trabajo que tiene, ¿no? Porque tampoco es que salga en plan super cantidad. La otra. La leche. Que la verdad que dan pocas ganas de tomarte porque no sé qué tanto producto. Ay, aunque tengas muchas ganas de probarlas. Pues va. Huele, huele ya. Huele, huele. Sí, sí, venga. No, que te dan ganas. Sí, pero imagino que esto no será. Estar antes. Entra antes a ayudar a sacar a las cabras o vacas. No sé lo que es. O sea, es que si son vacas o cabras. Son iguales, ¿no? Todos. Estos son vacas. O cabras. Vacas de corral. Hacen vee. Y la cabra hace vee. Ah, sí. Sin embargo, no sé distinguir lo que es una vaca. Eso sí que no es nunca sabido. Pero esto seguro que es cabra. Las vacas son los machos. Las cabras las hembras. El macho de una cabra es un toro. Ah, sí, es verdad también. Entonces, no puede ser. También, también. No estoy seguro de que sean cabras, pero vacas tampoco estoy seguro. Yo creo que una vaca suele ser más grande. Manchas negras y blancas son vacas. Las que son marrón y blancas son cabras. Pues si son todas iguales. No, ¿no ves que hay unas que son negras y otras marrones? A ver, la cuestión es que yo ya tengo destructurado. Cogeré primero la negra de esa de ahí con manchas blancas. Ajá. Esa es vaca. Esa es un macho, ¿no? Esa no tiene. No, reñas. Entonces, hay cosas que con tal de contemplarlas y apreciarlas ya es suficiente. No tienes por qué vivirlo. Una vez que lo vives, pierde esa belleza. Entonces, yo no es por ni escrupuloso, ni mierda, ni nada de eso. ¿No qué va? Es más bien el hecho de que... No habíamos pensado nada de eso. No es lo último que se me había ocurrido. Por eso. Yo, ¿veis? Por lo menos me entendéis siempre. Yo ya tengo calculado. Ahí había una ahí que tenía tetas. Esa, por ejemplo, es la que se horreña. Pues la blanca y negra, ¿no? Esa es la que te gustó a ti. No, pero esa al final es macho. La otra. Ahí había una ahí con una bolsa. Pues esa es la que se horreña. Peribi. Nahuatl. Moro. Moro. Chicos. ¿Exploradores? Moro. No, Moro. Peribi. Nahuatl. Nahuatl. Ramón, pareces un peregrino del desierto. Ni es estilista y todo. Para nivel. En cuanto se te afloja, están ahí todo el rato. ¿Qué tal la primera impresión? Tranquilidad, levantarte, ordeñar la cabra y pues nada más. Y esperar a que caiga la noche y volver a dormir. Y de momento el tema de la higiene, el baño y tal, ¿qué tal los arregláis? Pues fatal. No sabemos si se ducharán o no, pero no huele mal o olemos nosotros peor y no me estoy esperando. Aparentemente no huele mal. No. Bueno, el barro este es como su desodorante. Como su desodorante y con esto se le quita el barro. Yo creo que es que leemos nosotros peor que ellos. Entonces para eso no huele mal. No sé si sabéis que las mujeres jimba no se pueden lavar con agua en la vida. ¿En la vida? En la vida. Y entonces hacen una especie de ducha con humo. Que no sé si habréis visto, tienen como unos conquitos que mezclan los carboncillos con plantas aromáticas. Y se tapan con una manta y de esa forma se bañan con humo para quitar el olor. Así que podréis daros ducha jimba si queréis. Por lo menos para probarlo. Vale, pues lo probaremos ya que estamos. ¿No? Tenemos tiempo. Exploradores, parece que lo estáis haciendo genial porque están encantados de teneros aquí y que estáis todos muy integrados. Pero bueno, no sé si todos por igual porque John Lee, nada más llegar al poblado te he visto con camiseta. Aquí hay unas normas, os han abierto todas las puertas de su poblado. ¿Y por qué no se quitan las chicas de los sujetadores? Hombre, John Lee, no compares. Amor, es que yo tengo la barriga sensible. ¿Quién me tengo? Cojo frío fácil. Me parece un poco egoísta por tu parte. Están el resto de tus compañeros a mismas condiciones y no sé por qué tú tienes que ponerte una camiseta. Yo creo que cojo frío fácil en la tripa es por un tema de que si no me pongo la camiseta me voy por patas cada rato. Pero bueno, igual que tienes la capa puesta te la podrías adaptar a la cintura, no sé. Pero te tienes que arreglar con las cosas que hay en el poblado, John Lee. No puedes meter nada externo. Bueno, John Lee, parece que te han bautizado muhahu. ¿Mohahu? En ojijimba, que significa travieso o rebelde. Pero bueno, que no parece que les ha hecho mucha gracia. Al final tenéis que vestir de la forma tradicional. No, les ha hecho mucha gracia. Les ha hecho rebelde. De hecho, John Lee tienes que acatar las normas. Si quieres tener la oportunidad de ganar los dos puntos de esta etapa, por favor, devuélveme la camiseta. Vamos a ver. Si se acatan todas las reglas, que sea a todo el mundo, no solo a los hombres. ¿Por qué? ¿Ves a alguna de las chicas con camiseta? Bueno, no veo a ninguna chica sin sujetador. Y veo aquí a todas las chicas sin sujetador. Entonces no veo ningún motivo. Bueno, no voy a discutir. Si quieres seguir optando a los dos puntos, devuélveme la camiseta. Vamos a ver, pero ¿por qué es injusto esto? O sea, si hay que respetarlo, hay que respetarlo todo. Yo creo que lo que hay que ver un poco y tiene es la lógica también, ¿no? La norma tiene su lógica, ¿no? Y la lógica es que estamos viviendo aquí en un poblado jimba. Fenómenos, nos están tratando muy bien. Pero, joder, las chicas tienen su respeto y ellas no se quedan en sujetador por respeto. Pero también hay que comprender que las chicas llevan unos avalorios que nosotros no llevamos. Que yo solo de verles me dan pena. Es decir, eso pesa, les he tocado la falda, es cuero. Y, joder, John Lee creo yo que tiene la posibilidad de ponerse la manta, que hay mantas, ponérsela por el estómago y no tener frío en el estómago. En cambio, las mujeres tenemos que comprender, joder, vienes de Occidente y tienen su respeto o tienen su pudor, que es normal. Es decir, y una cosa no quita la otra, van pintadas, van vestidas como las jimbas. Y ya te digo, que yo creo que en eso somos agraciados los hombres, de que nos ponen solo aquí esto y estamos súper cómodos. Ramón. Bueno, yo creo que hay soluciones a eso. Aquí hay unas normas y las normas yo creo que hay que asumirlas y acatarlas. Si tú tienes frío, mira, pues yo lo tengo en el hombro para protegerme un poco del sol. Te lo pones aquí como un samurái, como un samurái, te protege la tripa y perfecto. Claro, pero yo ayer llevaba una capa de esas y aún así me entro, la cagalera igual, igual. Bueno, pues igual para el colesterol tienes muy bien eso, porque igual tenías una excelente de... John Lee, si quieres seguir con la camiseta, no vas a optar los dos puntos. No voy a meter en este problema a Arancha, tú seguiré optando los dos puntos. Pero John Lee, si no entregas la camiseta, en este reto no vas a poder ganar los dos puntos. ¿Son estas amenazas o...? No, no, ninguna, son las reglas, John Lee. No es ninguna amenaza. De hecho, puedes hacer lo que quieras. Watson, es que no sé, es que... ¿me lo explicas? Cuando me pongo enfermo, ¿quién se encarga? Y yo no veo por qué, no veo, no es una falta de respeto ni nada llevar una camiseta, sino que yo tengo unas condiciones físicas diferentes a las suyas. No sé qué diferencia hay entre un trozo de tela atado a una camiseta. Ramón lo ha explicado perfectamente. Hay de por... por todo. John Lee, que no hay más vueltas. Si quieres entrar en la camiseta y si no, no, es tan sencillo como eso. Escúchame, con amenazas no vas a jugar, ¿vale? ¿No intentes jugar a la defensiva? Así está clarísimo. No, no, vamos a jugar a las malas codas y ya está. Por saco, tío. ¿En este momento se puede no grabar? Oye, de verdad, por favor. Edu, o chihímice. ¿Y eso por qué? Significa sorpresa. ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Qué sorpresa? Hay una chica kinder. Que claro, ellos nunca habían visto a un hombre vestido de mujer y encima de forma tan estrambótica. Me costó, me costó, pero al final lo he conseguido. A todos les hizo gracia y una sorpresa. Hay gracia. Pero es de buenas formas, ¿eh? Gracias. Tengo actuado a mí, muy tire. Muy tirengo. Coman, te han apodado mutire. Miedoso. ¿Eh? ¿Miedoso? Yo voy a estar encantada. En todas las tribus están pilladas. Dicen que ayer hicieron la cena y que todos comieron menos tú, que tenías miedo. Y a la noche también te has quejado. Así que te han llamado mutire, miedoso. ¿Miedoso? Yo jamás he tenido miedo en mi vida. Dicen que eres buena persona y que, bueno, que te relacionas bien con los simba, pero eso, que eres miedoso. Tienes pinta de ser un tipo muy fuerte, que se trae en tu físico, pero que sorprendentemente eres muy miedoso. Es que soy muy, muy peligroso. El león africano tiene que demostrar lo que vale. Es que digo, esto, mira, la imagen me acaba de dar hoy. Miedica yo, por el amor de Dios, ¿cuándo he tenido miedo en mi vida? Ayer, Coman, tuviste algún problema para cenar. Entonces, que os quieren hacer un regalo para comer hoy. Así que, de la misma manera que ellos os van a hacer un regalo culinario. ¿Culinario? Sí. No, de comida. No, de comida. Creo que nosotros tendríamos que hacer lo mismo. ¿Vale? Perfecto. Así que, chicos, les entregamos las alubias. Os he traído unas alubias, pero claro, ellos esto no lo han visto nunca. Así que lo tenéis que preparar vosotros. ¿De acuerdo? Y os tenéis que repartir tareas, porque esto me imagino que al coccionarlo al fuego llevará su tiempo, pero seguís teniendo que hacer todas las actividades del poblado. Vale, no sé quién se encargará de esto. Pues yo creo que Ramón... Ramón se encarga yo en el pinche. Ramón, vamos a organizar el tema. Ramón se va a encargar y... Coman el pinche. Vamos a unir este matrimonio que se ha desavenido durante el día. Me parece muy buena idea. Me parece buena idea, Ramón. Daros un abrazo. Un abrazo de Vergara. Ramón, espero que sea tu plato estrella. Bien. Vamos, Ramón. Ahora tíralo todo. Sardina fresco. La idea es que vosotros probéis lo que ellos os preparan, ¿vale? Y que ellos prueben lo que vosotros vais a preparar. Pero no estamos prohibidos a probar lo otro, ¿no? No, 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 en absoluto. Pero la idea es esa un poco, ¿vale? Que vosotros probéis lo de ellos. Así que, como, parece que al final Ramón no cocina tan mal, ¿no? Al final te va a gustar lo que cocina. No, 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 no. Si Ramón me va a gustar siempre lo que cocina. A ver, por el amor de Dios, ¿estamos hablando de un chef de calidad en País Vasco? Ok. Muchas gracias, os dice, por la comida antes de hacerla, ¿vale? Os dejo que cocineis las alubias, que sigáis con las tareas del día y recordad que tenemos un reto pendiente. Así que a la tarde vendré y estad preparados. Y sorpresa. Sorpresa, aquí son todas sorpresas, ¿vale? Nos vemos a la tarde. Venga, va. Yo, vamos, si es posible, prefiero, prefiero que estés tú, porque si no, como yo creo que puedo hacer otra cosa, no es por despreciar, pero a mí me puede despistar mucho. Vale, vale. Ramón, 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 Ramóncín, Ramón, Ramón. Un hombre tan incomprensible. Yo prefiero con él. Bien, perfecto. Porque yo voy a estar mucho más centrado, ¿me entiendes? Tú eres un hombre energético y me vas a estar todo el rato con ta, 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 y me puedo despistar. Tranquilo. Tú eres el que elige. Sin ofenderte, ni a ti, ni a ti, no, pero a mí ya me lo supo. Ni a ti, ni a ti, ¿me entiendes? Porque yo sé que a ti te incomoda, ¿entiendes? Unas cosas mías. A mí me incomoda el que cocines y pongas tantas leyes. Eso es lo que me incomoda. Yo no pongo ni una ley. Dime qué ley he puesto aquí. ¿Qué quieres que sea él en vez de cómo? Pero tengo el derecho, ¿no? No, pero era igual. Sí, sí, pues yo te he dicho. Tú tienes derecho. Tú tienes derecho. Tú tienes derecho a no cocinar. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, tú haz lo que quieras. Si lo asumo, si lo asumo, si lo asumo. Tú haz lo que quieras, pero yo también te puedo decir lo que a mí me incomoda. Perfecto. Yo te he dado la palabra a ti, para que lo digas. Ah, ya puedo decir. Entonces, quiero que mi derecho también es, si quiero, no cocino. Y si cocino, pongo una condición. Si quiero, el ayudante, si tengo que escoger un ayudante, escojo el ayudante. Si te lo pido, por favor, que necesite un poquito de intimidad, puedes no grabarme. Bueno, pues ahora vas a seguir grabando. Lo de la camiseta de Yoli me partió un poco mal, porque es que somos una pandilla de estúpidos, y unos ridículos de puta madre, y que somos el horror. Es que no me pasa nada. Es una tontería y ya está. O sea, ha sido un... Soy un temante alterado y ya está. Soy fácil de alterar y ya está. Quiero irme ya de esta puta tribu, tío. Sí, que ya lo he disfrutado y ya he vivido lo que tenía que vivir, y ahora quiero irme. Pues en una marmita voy a cocer las alubias con las verduras, y en otra lo que voy a hacer es cocer el chorizo y luego presentarlo en el plato, una parte de las alubias y por otra parte lo que son los sacramentos, porque son dos en este caso. O sea, voy a tener que hacer otro milagro. Es porque, claro, es lo que decía yo. Pero ¿qué haces tú? Que eso te muerde. ¡Haz de correr, Virgi! ¡Haz de correr! ¡Haz de correr! ¡Haz de correr! ¡Al león de Talanga! ¡Muy tire! ¡Muy tire! ¡Muy tire! ¡Muy tire! ¡Muy tire! Esta gente todos los días come lo mismo. El boniato ese, con el agua. Ni lo ponen a punto de sal ni nada. O sea, a que luego nos quejemos. Y ahí los tienes, musculosos, guapos, hermosos, un montón de hijos. Ya se nota que aquí no hay televisión, ni toldo, ni nada de eso, ni playa, ni nada. Aquí, leña al mono. Muy bien, chicas, muy bien. Sois la hostia. No pesa, ¿no? Sí, sí, pesa, pesa. No, yo digo, el mío es más grande, tanto. Imagínate que vienes aquí, en África, y que te ganen en puntuación. Los nativos. ¿Está embarazado? No. Eso es un niño, ¿no? No, no, eso son el estómago y los intestinos. ¿Tanto? No. No, no. Con cenita. Ay, qué guay. Esto es como un baño turco o un fumadero de ópio. Esto es el mejor espacio que podemos tener. Ay, mamá, el botafumeiro. ¿Qué es eso ahora? ¡Hala, qué pasote! Es una broma, ¿no? Sí, se limpia, así. Ay, fíjate. Ay, fíjate. ¿Cómo es posible que no huelan mal y se hayan duchado con eso? No se siente nada, en verdad. Aparentemente sientes que no te hace nada, pero si ellas lo hacen así siempre y nunca se lavan con agua y les funciona, será por algo, ¿no? A lo mejor también ya están acostumbradas a eso, a nosotras y nos haría falta una agüita, obviamente. No sé si estoy yo. A ver si me prende puro. Ay, vas a parir ahí, traca. Ay, mamá, y así coge el horcillo. No sé, para traer al macho, no sé, algo así. No sé si suele demasiado eugénico, la verdad. Se duchan con ese humo que, a fin, pues sinceramente, mucha limpieza nos hace y toda su vida. Con ese humo... Ya, pero ya no estoy tampoco en la despección, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo aquí? ¿Cuánto tiempo? ¡Tengo la torre, man, eh! Aquí con el... ¿Eh? ¡Tengo la torre, yo! Y luego tienes que comer el juli. ¡Ya! ¿Ya? ¿El juli? ¡Ya! Voy a probarlo. ¿El juli? ¿Qué tal? ¿Ya? ¿Opinión? ¿Comestible? ¿Eh? ¿El juli? ¿Eh? ¿El juli? ¿El juli? ¿El juli? ¿El juli? ¿Cómo sabe esto? Rico riñón. A riñón. No mires el cacharre, comerlo, meterlo para adentro. Claro. Meterlo para adentro, sin mirar. No mires, coma, que si no te vas a volver loco sin mirar, cómelo. Cómalo, hazme caso. No. Eso no lo he hecho en la vida. Pues salgo aquí, joder, que estás aquí ahora en África sin mirar, no comas, no mires, que te va a dar asco. Obviamente, él tiene muchos ascos y muchas manías y pues es de agradecer que al menos le está echando ganas y yo entiendo que para una persona como él, o sea, para una persona ya que no tiene tantos ascos, sí hay cosas desagradables aquí, de estar así. Para él, que es súper maniático en eso, yo creo que le está echando muchas ganas. Es la pobre cabra, de verdad. Y te veo sufriendo. Es que creo que no estaba muy bien hecha, entonces, como que era ese olor a, no sé, como medio sangre, no me ha gustado mucho. Está bueno. Pues, yo también voy a coger algo. Está bueno. Está bequísimo. Llamo. Este. Ahora vuelvo. Necesito lavarlo. Hay, ¿cómo se llama eso? Plumano. Lo que viene en la piel. ¿Cómo se llama? Plumano. Pelusas. Y claro, yo no soy muy amigo de las pelusas, entonces las quito y puedo comerme la comida tranquilamente, muy a gusto. La alubia está hecha cuando le pasas así y no suena. Y está hecha entonces. No. Todavía le falta. ¿Ves? Ya. 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 No, no, no. Órbule. ¿Qué? No. 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 El chorizo no les ha gustado porque les he dicho yo que era de cerdo y se han empezado a mirar y no les ha gustado nada. No deben comer cerdo. Ha salido algo arreglado y se las han comido todas. Están como las piedras de la cantera. Me sientan muy malas las alubias. Y si estuvieran buenas pues todavía digo bueno me muero pero me las como. Oye, ¿qué rapido se os olvida el hambre que hemos pasado? Se están comiendo todas las alubias. ¿Quieres que te traigan algo? ¿En serio? ¿Y odolosten esto está hecho como les digo de sangre? Esto no digas nada. ¿Nada? Nada. No venga. ¿Trapo? Si, si me preguntan. ¿Tú dices que rice? Ahora, hay que hacer el aficionado a todos los animales, si te has practicado. ¡No voy a dormir! Vamos. ¡Claro! ¡Parece que te les ha gustado! Sí, les ha encantado. Y todos ya come... Me han ganado todo además. No, yo he visto algunas que te diré, las alubias. Sí, pues están duras. Porque están más duras que... Bueno, pero ellos no saben si son duras o blandas. Sí, pero las alubias duras no están ricas. ¿Cocinero? ¿Yo? ¿Mujer? ¡Le da un beso en la boca! ¡Cuidado con tu me la doy Kimbor! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Quieres ser mi novio? ¿Un murumen dué? ¿Cómo? Que te quiera dar una noche de locura. ¿Anillo? ¿De pasión? Ah, que me quiera un anillo. ¿Un compromiso? Sí, que me lo ponga. No, gracias. No sé, por lo visto le he gustado al... No sé, a un señor mayor que había. Y pues me estaba diciendo que si estaba comprometida, me supongo, porque me decía lo del anillo. Y pues le he dicho que no. Bueno, ahora le he dicho que no. Ojo, que se nos casa. Que os vayáis a la habitación. Sí, ahora, espérate. Ah, una de esas. Ah, un churumbel. ¿Eh? No, no, no. Adiós. Como caído hasta tocarme las tetas achadas y yo mismo. Perdóname. ¿Sabes dónde está Cueca? Me acabo de acojonar, que lo sepa. Esto me da más miedo con nublado. Me da miedo esta noche. Así que duermo con la yogurina, pero voy a hacer coleta para dormir unos cuantos más, para que por si acaso le da así el jari de hacerme una visita. No sabe lo que se ha esnijado este. ¿Quieren quitarme a mi chica? Sí. Y si andas lento, mira, en eso sí que se han dado prisa. Ya van lentitos, pero el señor acaba de llegar hoy y ya le ha echado el ojo y en cualquier momento se nos lleva a Bego. No, no puede ser. Diles que... Diles tú, diles tú, que eres tú. Bego, mi Bego. Mi corazón siempre remarce a ti. Eso es lo que digo todos los días de cada mañana cuando me despierto. ¿Quién ha sido? Él. Él. Pues... Él, 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 el señor. Begoña. Mía, Gran Cajuna. Gran Cajuna. Mi futura esposa. Pero la verdad es que no estoy pensando de ese cambiarte. ¡Hala! Así que le planté el pecho al asunto. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! No van por eso y dicen que eres un mieloso. Jamás. Ya sabes que por ti pelearía. Luchar es por su honor. Salí retirando, corriendo, porque es una manera elegante de pelear, el huir, pero para volver. No llegué a volver, pero iba a volver. El huir, el huir, el huir, el huir, el huir. Ya, de coña, ya, de coña. ¿De coña? Exploradores, chicos, aquí por favor. ¿Qué tal lleváis el día? Pues, mucho mejor. ¿Qué tal ha ido el tema de la comida? Muy bien, yo creo que les hemos ganado. Sí. No, lo que pasa es que sea Ramón yo creo que le es amargo, ¿no? El árbitro, árbitro. Y creo que, nada, por haber ganado creo que he oído algo que unos colchones de látex o así. Biscoelásticos. Biscoelásticos. No, muy bien, muy bien. Ramón, lo único que me ha dicho que la salud es que estaban un pelín duritas tan salido, ¿no? Sí, es una pena que no, por lo menos eso lo supiéramos antes, ¿eh? Porque lo hubiéramos puesto en remojo y hubiéramos estado pues a la altura de las circunstancias de lo que es ese plato al luz. ¿Estás satisfecho como te ha salido en las convenciones que tenías? Sí, 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 bueno, yo creo que la gente cuando lo vea se va a dar cuenta con las carencias que estamos y con el ingenio que sacamos a relucir para sacar la papeleta para adelante. Dice que no lo conocía, nunca antes lo habían probado, lógicamente, y que les ha encantado, así que... No se habrán cocinado alguien aquí, ¿no? Seguro que no. Y menos un plato tan tradicional como el de nuestra tierra, así que enhorabuena, Ramón. Muchas gracias. ¿Y el cabrito qué tal? ¿Cómo han? ¿El qué? ¿Qué es eso de limpiar el cabrito en agua antes de comer? ¡Ah! No, 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 a ver, eso es una estrategia para que coja más jugo, entonces yo lo que hacía era, como el tema pelusas quita algo de jugo, pues quitaba, las pelusas se quedaban y el agua cogía un sabor estupendo. Con esas actuaciones no creo que te cambien el mote todavía, ¿eh? No, no, te aseguro, te prometí cambiar el mote y te aseguro que lo vas a ver. A ver si lo consigues. Lo vas a ver. ¿El resto qué tal? ¿Os ha gustado el cabrito? Sí, 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 sí. Un poquito durito, un poquito durito, ¿no? Y tú has estado ahí echando un cable en la preparación, ¿no? Desde el principio. Te estás así vestrando, ¿eh? Vas a llegar ahí a Bilbao, vamos, en taparamos. Bueno, oye, hay que vivir esta experiencia, hay que vivir esta experiencia. Estupendo, me parece estupendo. Bueno, chicos, esta mañana os decía que os esperaba un reto esta tarde y ha llegado el momento de afrontarlo. Os recuerdo la clasificación, John Lee, Arancha, cuatro puntos cada uno, Eduardos dos, Ramón y Virginia uno por actitud. Coman y Begoña, paistera del momento, ¿eh? Poneros las pilas. Bueno, habéis podido comprobar que los jimbas son una tribu muy pacífica, pero ellos tienen una manera de demostrar su fuerza. Y es a través de la lucha jimba. Es una especie de lucha grecorromana en la que gana el primero que consigue tirar al suelo al otro. Y en eso va a consistir el reto de hoy. ¿Tú sabes qué fuerza tienen? Iban a ser, exacto, vascos contra jimbas. Mira, he ido yo a por agua con ellos. Suben un cacharro así de agua que pesa 50 kilos los cabrones, los suben aquí arriba, pero los críos, la mayor... Que tienen una fuerza descomunal. Ahí los vascos levantamos piedras de 300 kilos. Pero que estos tienen mucha fuerza. Cada pareja tendrá que elegir a uno de los dos que será el luchador vasco. Y Peyjama elegirá a cuatro guerreros jimba. En la lucha libre consiste en agarrarse y a ver quién cae. Ya lo verás, os voy a hacer una demostración, ¿vale? Para que no haya dudas. Bien. Entonces, como siempre, separéis por parejas, debatís a ver quién de los dos va a ser el luchador y nos vemos ahora en el ring. Eso es. Hasta ahora. Hasta ahora. Me la juego. ¿Te la juegas? Me la juego. Vale, se la juega. Virginia es atlética. Ahora, te coge uno alto de estos y no sé, ¿entiendes? No sé. Me escurro por debajo de las piernas. No, no, no. Tú estás al jodido de la planta del pie, que no puedes pisar. Pues estoy súper herido. Pues nada, pues vamos a hablar. Pues tú, dadle la llama, escupir como las llamas, yo qué sé. No, 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 yo solo juego, juego limpio. No, juego limpio, juego limpio. A engancharme como si se me fuese la vida. Esos son los calcensillos que has traído. Sí, sí, sí. Como si se me fuese la vida. Y a tomar por culo. Exactamente. Y si me rompe algo, que me rompa. Venga. Ya está, puerta, fuera. O sea, ya por volumen simplemente va a competir él. Que encima hoy tiene ahí un poquito de mala leche. Un poquito de mala leche, que la aproveche y a ver si ganamos otra prueba. Bueno, yo tengo un buen equilibrio, mantenerme en pie. Entonces, tirarme al suelo siempre ha sido un poquito difícil. Pues yo creo que tú, ¿no? Sí, salgo yo a luchar como un auténtico guerrero vasco. A ver si es verdad. Ahí lo tienes que demostrar, Coman. Por supuesto. Pienso en descargar mi furia ahí y luego ir al váter. En cuanto terminemos. Pero, mientras, hombre, si quieren que gane, si quieren que gane, que sea en ese suelo de ahí. Porque ahí no me tiro al suelo, vamos, ni regalado. Pues esto también es habilidad, es resistencia. Tengo más fuerza de lo que parezco. Pero se ve fuerte, ¿eh? ¿Tienes ganas de competir? No. Me gustaría que fuésemos los dos. No, 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 te gusta que fuésemos los dos, nada más. Que nos dices la oportunidad a los dos, nada más. Solo eso. Yo aquí lo que no quiero es que de aquí te vayas con la sensación de que todavía estás calentando y que no has competido. Entonces, si quieres, propites. Que se note esto, ¿no? Tan duro que estás. No, 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 no. Como gane el chino. ¿Y si les digo que en vez de luchar contra uno grande, lucho contra cinco pequeños? Sí, pues igual. Pero no creo que cuele. No, no. Pero a verlos ahí, o sea, cinco ahí para cada uno, vamos. Cinco contra uno, ¿eh? No vas a herirme ni el sentido de hombre, ni de macho, ni de tal, ni de cual. No, no. A mí esas cosas... No, yo creo que tienes con la competencia atacar ahí, traca, pero con todo. Ganar no le vas a ganar. Ganar no le vas a ganar. ¿Por qué? Porque es su lucha, ellos saben luchar y porque tienen muchísima más fuerza que tú. Sí, sí. Como ha quedado demostrado. Aunque estén súper delgados, tienen una fuerza terrible. Sí, sí. No es tan fuerte, pero... Sí. Masayus, esto. ¿Les has visto bien? ¿Les has visto bien? ¿Quieres que lo haga yo? A lo mejor con una mujer no pueden, ¿no? Estos tienen pinta de hacerlo siete veces al... No te creas, tampoco están tan fuertes, ¿no? No, qué va. Están flaquitos, pero no fuertes. La habilidad es la que cuentan, este tipo de prueba. Más que la fuerza. Andar peleando, ¿para qué? ¡Guasumuu! ¡Guasumuu! ¡Exploradores! Aquí, Jonny, por favor. Jonny, ¿tú sabes Kung Fu o algo? Que te veo ahí... Antes de empezar con el reto. ¿Quiénes van a ser los luchadores? ¿Arancha, Jonly? El leopardo azul. ¿Edus? Kung Fu o megoña. Aquí tienes que demostrar, ¿eh? Fir, Ramón. Ramón, vale. El peregrino del desierto. Antes de empezar el reto van a hacer una demostración para que veáis cómo hay que pelear, ¿vale? ¿Pei-hama? ¡Pierde el primero que cae al suelo, ¿vale? Tenéis que arrancar así, enganchados. No vale pegar puñetazos, lógicamente. Si caigo con la rodilla no pasa nada. Lo doy, lo doy, lo doy. Lo doy, lo doy, lo doy, lo doy. Lo doy, lo doy, lo doy. Es caer al suelo, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Jonny, al círculo. ¡Uh! 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 ¿Estáis listos, chicos? No, no más bajitos. Elige al jefe, ¿eh? Dos puntos en juego, chicos, recordad, ¿eh? ¡Vamos! A la voz de Safari Guasungu, ¿eh? ¡Safari Guasungu! Venga, vaya, en serio. ¡Venga, vaya, en serio! ¡Ah! ¡Wow! Ya está, ya está. ¡Jos! ¡Jol! 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 ¡Está matado! ¡Ya no te has soltado! ¡Hasta entonces le ibas ganando! ¡Hasta entonces le ibas ganando! ¡Hasta entonces le ibas ganando! ¡No le ves la mano! ¡Quita! ¡Jol! Lo has hecho estupendamente, pero lamentándolo mucho ¡Han ganado los Himba! ¡Quiturrate! ¡Peihama! ¡Himba Fighter! ¡Va chicos! ¡Va eh! ¡Agarralos! ¡Safari Huashungu! ¡Rosito! ¡Rosito! ¡Vamos! ¡Safari Huashungu! ¡Yup! ¡Rosito! 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 ¡Muy bien! Muy bienito, muy bien, que vas genial. Muy bienito. ¡Vamos, vamos! ¡El mejor! ¿Qué tal? ¡Ay, Amar! ¡Vietnam! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! Tiene una fuerza terrible, macho. ¡Muy bien! ¡De puta madre! ¡Titurralde! ¡Ven aquí! ¡Himba! Menos mal que solo te han puesto uno. Te llegan para dos como querías. Bueno, segundo round y otra vez victoria para los Himba. ¿Y tú? Bien luchado. Has jugado el desgaste, ¿no? ¿Y tú? A ver si tenía un error. De momento los vascos son un poco flojos, ¿eh? ¡Ramón! A ver si subes el nivel. ¡Al centro! ¡El oso vasco! ¡Vamos, Ramón! ¡El oso de las tierras del norte! ¡Vamos, Ramón! 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 ¡Venga, venga! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramón! ¡Muy bien, Ramón! ¡Venga, Ramón! No lo relajes ahí, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Aguanta ahí, Ramón! ¡Venga, muy bien, Ramón! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Es tuyo, es tuyo, es tuyo! ¡Venga, bien, Ramón! ¡Bájale los pantalones! ¡Venga, ahí, aguanta, eh! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí aguanta muy bien, Ramón! ¡Muy bien, muy bien! ¡Cabeza ahí! ¡Muy bien, Ramón! ¡Muy bien, se planta ahí! ¡Venga, muy bien! ¡Muy bien, Ramón! ¡Que no te agarres! ¡Que no te agarres! ¡Que saco la mano izquierda! ¡Que te va a agarrar! ¡Cuidado ahí la pierna! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La mano izquierda ahí, la tiro muy larga! ¡Muy bien, Ramón! ¡Qué bien aguanta! ¡Qué bien, Ramón! ¡Le va a costar! ¡Le va a costar! ¡No! ¡No va a poder! ¡No va a poder! ¡Muy bien, muy bien! ¡Y ahí, a la pierna! ¡Abajo! ¡Aguanta, aguanta la fuerza! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, vamos! 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 Paradas nuevas, Ramón, solo una sacadilla. Hay que decir que hay una pregunta a Caces. ¡No te han cansado, Ramón! ¡Aguántala ahí bien! ¡Háganla! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gárrales de la jefe y pírales pa' un lado! ¡Y ya está! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tirando, tirando, tirando! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, venga, venga! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Venga, pírales de pírales! ¡Dos vientos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguanta! ¡Muy bien, Ramón! Venga, Ramón. ¡No! ¡Bien luchado, Ramón, eh! ¡Bien luchado, Ramón! 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 ¡Bien luchado, Ramón, eh! Una lucha yo creo que la más reñida que hemos visto hasta ahora, pero una vez más, chicos, no habéis dado la talla. ¡Bien luchado, Ramón! ¡Bien luchado, Ramón! ¡Bien luchado, Ramón! ¡Bien luchado, Ramón, eh! ¡Bien luchado, Ramón, eh! ¡Bien luchado, Ramón! ¡Multire! 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 ¡No le toquéis el pelo corto! ¡Multire! ¡Vamos chicos! ¡Safari! ¿Estáis preparados? ¡Safari! ¡Momento! 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 ¡Safari! ¡Momento! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Se supone que le tiró antes a él. ¿Ya está? Le tiró antes como a él. Ok. Tú le tiraste a él. ¡En verdad! ¡Coman! ¡Sí! ¡Venga! ¡Coman! ¡Este es enorme! ¡Este es enorme! Bueno, esta vez parece que sí ha aparecido el león. ¡Coman has demostrado por fin! ¡Coman ganas en el reto! ¡Coman ganas en el reto! ¡Pegonia, Coman! ¡Vuestros dos primeros puntos! ¡Enhorabuena, chicos! ¡Buen lucha! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Campeón! Eres la mejor. No, tú, no te digo, por lo difícil que estaba. No, jefe. Bueno, Coman, tenés que estar contento. Ha dicho a la tribu que no te llamen más Mutine porque te ha ganado y ya no te lo mereces. ¿Mutine? ¿Mujimba? ¿Mujimba? Ah, Mujimba. Ten cuidado, Coman ahora igual es el jefe de la tribu, ¿eh? Que ahora igual te conviertes en el jefe de la tribu. No, 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 yo me tengo que volver con mi... Con mi... ¿Tenéis un bebé ya juntos y todo? Ya somos la familia. Bueno, ya que solo... Bueno, chicos, habéis ganado, enhorabuena, vuestros dos primeros puntos. Gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Coman dos puntos, Begoña dos puntos, enhorabuena. Gracias. Bueno, Escalería ha perdido en esta ocasión y para intentar darle un poco la vuelta a la tortilla y tú, tengo aquí un regalo. Es para todos, pero es para lo que organizes tú, ¿vale? Esto es una revancha. Grande, ¿y tú? Himbalán contra Escalería. ¡Una vez, Himbalán! Ábrelo aquí. ¡Va! ¡Va! Tenéis las camisetas para nuestro equipo, chicos. Camisetas de Escalería. ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Vamos! No he encontrado tarjetas aquí. Chicos, poneros las camisetas y a jugar. ¿Ocho contra ocho? Sí. Sí, tú organizas. ¿Cuál? Ocho contra ocho. We need eight. Vamos a poner una portería. ¡Impact team! Hombre, si hay un círculo, lo lógico es que si le sacas de círculo, has ganado. Entonces, claro, mi estrategia era, yo tengo más peso que él y le he controlado además para sacarle fuera. Pero, claro, yo le he sacado de la línea afuera y no pasaba nada. Y digo, entonces, ¿esto cómo es? Y bueno, entonces, cuando le he visto, bueno, pues las piernas así, tal, 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 digo, cuando ponga la pierna para adelante, ¡zas! En el aire le doy. No, tampoco se puede golpear. Hombre, pero vamos, por favor. Poner las normas antes de empezar a jugar, porque entonces uno no puede hacer estrategias, joder. Yo que soy ingeniero de lucha libre, vamos, me han totalmente desarmado totalmente. Por una vez que iba a ganar, por una vez que iba a ganar. Por fin. Por fin. Nuestro momento llegó. Nada más y nada menos que aquí con los guerreros jimbas. Y no era una prueba fácil, ¿eh? Porque al final se alzó con la victoria enfrentándose al jefe de la tribu. Y ya que no se alzó con el jefe de la tribu. ¡Vamos! Hay veces que me siento un poco como inútil y descolocada aquí, ¿no? A ver, no es que sea inútil porque hay más cosas, ¿no? Como la convivencia, ¿no? Pero digamos que una, no sé, uno cocinero cocina, el otro pues de la tele, todos son muy buenos en la tele y yo pues no tengo ese don para pues andar ahí delante y mi parte que es la física, pues estoy así como un poco contenida. ¿Hoy ido enhorabuena campeones? Pues vamos, los últimos me encantaría ir, no te voy a engañar, me gustaría ir la primera, pero bueno, no hay tanta distancia entre todos, creo que todavía quedan pruebas. Ya tenemos dos puntos y estamos empatados a puntos con los Eduardos, lo cual eso nos mete totalmente de cabeza en la competición. Me ha hecho crack la nariz. Nos hemos roto entre nosotros una nariz casi, la pobre Arancha, madre mía, qué paquete somos. No te preocupes porque la nariz es muy escandalosa, sangra mucho, pero no te preocupes, ¿vale? Tranquila, 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 tranquila. Terecha está, no la tienes ni torcida ni nada, está bien, ni hinchada ni nada, está tal cual tu nariz. ¿Te duele? Nuestro tesoro, por favor, para ti. ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Para ti? ¡Para ti! ¡Vamos! ¡Sí, primero! ¡Sí! ¡Moros! Moro. 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 Becoña. Becoña, moro. Moro, moro. Moro, moro. 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 En todas las etapas hay un punto extra y esta no iba a ser diferente, ¿vale? Van en cabeza Arantxa y Jong Lee con cuatro puntos, después Eduardos, Begoña y Coman con dos y Virginia y Roteta con uno, ¿vale? Está bastante igualada la cosa, así que este punto podrá marcar diferencias. Y lógicamente en esta etapa no voy a ser yo el que decida, va a ser Peijama, el jefe de la aldea, quien decida quién de vosotros se ha integrado mejor con los Jinba. ¿Sí? ¡Lo iba a decidir, pero por favor! ¡Vidioso, envidioso! Me ha dicho, ¿qué te pasa? Es que anoche estuve ahí ligando con él, sabía esto y tuvimos ahí nuestro baquel. ¿Qué te parece este punto? ¿Te esperabas? No, me sorprende, no sé por qué. Dice que te ha elegido porque cree que eres la mejor Jinba, que te quedan muy bien los atuendos y que te comportabas como ellas. ¿Ah, sí? Bueno, pues qué bien. ¡Dank! ¡Dank, dank! ¡Dank, okuhebba! ¡Dank, okuhebba! ¡Dank, okuhebba! ¡Dank, okuhebba! Alemán creo que todavía no saben, ¿eh, Begoña? ¿Qué? Que alemán creo que no saben. ¡Oh, okuhebba! El dank es alemán, ya sé, pero ellos dicen dank. Bueno, chicos, en general os habéis en el día agradado perfectamente con los Jinba, pero parece ser que la belleza en este caso ha sumado un plus que ha sido lo que ha hecho decidirle a Pejama. Jonly, ¿querías decir algo acerca del punto de vista? No, que yo sinceramente yo creo que Begoña se ha integrado muy, muy bien y todo eso, pero realmente yo creo que se lo merecía Itu. Sincero, o sea, perdona que te lo doyé así, pero ha estado bailando, cantando, es el que más ha hablado con ellos, el que más ha aprendido Itu, para mí, sinceramente, ha sido Itu, para mí. Sí, de hecho, yo ahora cuando lo iban a dar, le he dicho a Coma, seguro se lo da Itu. Vale. Yo creo que casi todos pensamos que se lo iba a dar Itu. En este caso ha sido algo especial, ha elegido él libremente, aquí nadie ha tenido nada que ver, pero bueno, si tan claro lo tenéis vosotros, más adelante tendréis oportunidad de otorgar el premio Actitud y dar este punto extra. No, 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 no. Vosotros veis lo que va a dar. Ya los perdí. Bueno, chicos, despedidos, aprovechad el momento y nos vemos en un rato. Es un momento entrañable porque hay algo de ti que queda aquí y hemos estado en este momento de nuestra vida, en un momento con una gente especial, buena, generosa, que nos han entregado todo lo que tienen. Las despedidas cortas siempre son las mejores, vamos. Pues bueno, emocionante. Que esto no es una boda gitana, vámonos. ¡Vamos, por ahí, güey! ¡Bye, bye! ¡No nos sueltan! ¡Nos llevamos dos! ¡Nos llevamos! ¡Nos llevamos dos! ¡Que tiene mucha fuerza! ¡Pues llévatelo! ¡Pues vamos, es lo que queremos! ¡Pues me voy con una experiencia terrible y con esto, que me ha dado la mujer, o sea, súper bonito. ¡Venga, vamos! ¡Que se va el bus del 4, el de Rejaldi! ¡Guasungu, guasungu! ¡Guasungu! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Ha sido precioso! ¡Amor! ¡Ya os podéis marchar, cabrones, a la ciudad! ¡Vamos, vamos! ¡Eubah! ¡Eubah Oyose! ¿Lo estamos inventando esto? ¡No! ¡Oyose son las estrellas! ¡Eubah es el sol y Omeba es la luna! ¡Pues ya ves qué sentido ha tenido lo que has dicho! Por fin, Coman ha conseguido la tan ansiada victoria. Y lo ha hecho nada más y nada menos que imponiéndose al jefe de la tribu Jimba, al gran Pei Hama. Coman no consigue superar a los líderes de la clasificación, que siguen siendo Arantxa y Yongli, con 4 puntos. Pero da un gran empujón a su compañera Begoña, que tras recibir el punto extra de los Jimbas, se coloca en segunda posición con 3 puntos. El guiniano y los Edus quedan empatados en la tercera posición con 2 puntos, por delante de Ramón y Virginia, que se quedan en la cola con un solo punto. La victoria de Coman y Bego ha dado un vuelco al ranking, pero veremos si siguen teniendo la misma suerte en los próximos programas. La semana que viene conoceremos Etosa, uno de los parques nacionales más grandes del mundo. Allí, los protagonistas serán los animales, y nuestros exploradores los podrán sentir muy, pero que muy cerca. A Coman parece que no le van a gustar mucho estos inofensivos animalitos. No voy a hacer ni un plano, ningún primer plano. ¿Vosotros tenéis esto así igual? Yo también. Pero yo creo que aquí el diente está bien hincado, y aquí, y aquí, y aquí. Pero los repardos no serán los únicos animales que veamos. Nuestros exploradores podrán disfrutar de un maravilloso safari por Etosa, aunque no parece que a todos les va a hacer la misma ilusión. Sin más, ¿eh? Ya he visto, ya está. No soy una persona que le emocionen mucho a las cosas. Los animales no serán lo único que van a temer nuestros wasungu. La hora de la cena se está convirtiendo en algo muy temido por los exploradores. Mi abuelo, solamente le he dicho que no dejar ahí el truán, que si lo podía dejar ahí, ya me ha dicho, sácalo tú. Que no nos pueda hacer una puta mierda de discusiones, al final ya acabo. Yo no quiero estar malas con nadie, no estoy malas, no es que me lleve mal con este. Simplemente que no me gusta estar así, con una persona que es misógino, que nos trata así. Que, por ejemplo, a mí, cuando estoy allí, que a mí me tratas diferente, que me tratas mucho mejor, que, por ejemplo, tratas a Virginia o a Bego o a Lancha. Así que, cenas, elefantes, rinocerontes, jirafas, cebras y muchos otros más, nos esperan en el siguiente episodio de Safari Wasungu. Nos vemos la semana que viene.